Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo video Hoy se me ocurrió una idea de hacer un reto, por así decirlo Usando 3 monstruos del mismo elemento, pero no en mi cuenta Porque yo no tengo monstruos tan buenos, eso sí, sí, tengo 3 monstruos de fuego Pero como uno no lo tengo runeado y ya ni siquiera tengo runas Le pedí la cuenta prestar a Rebeca, porque ella tiene al Deep, al Nemesis y a la Ingenica en nivel 130 Así que quería probarlos a los 3 a ver qué tal me iba Eso sí, no fui con las mejores defensas, o sea, como ella está a punto de llegar al Legendario 2 No quería ni perder, ni tampoco irme contra defensas como Chiron, Timerion O otro controlador que me pudiera joder la batalla Porque yo no tengo ningún iniciador ni nada, fui con 3 atacantes Entonces, bueno, Ingenica es como un poco soporte o apoyo grupal Eso sí, ninguno era veloz, tenían puras runas grupales y de fuerza Pero igual fue entretenido jugar con los 3 Así que muchísimas gracias Rebeca por prestarme tu cuenta Como siempre tienes buena voluntad Y eso, lo otro es que no pude grabar mi voz Ya que ando un poquito congestionada Espero que me entiendan, de hecho estoy hablando súper bajo Por lo mismo Y no sé si se me ha olvidado otra cosa Creo que no Abrí sin querer, fue como por inercia Y eso chicos, espero que les guste el video No sé si será largo o corto, no tengo idea Obviamente después de las batallas Mando saludos y me voy Como siempre Y eso, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 día cuenta la leyenda de que Cami me mandara un saludo, oh bueno, ahí te mandé un saludo, así que puedes morir en paz, así que no, 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 no puedes decir que no el segundo el segundo, el segundo, el segundo el segundo es para Michael o Michael Rosales que dice Cami, saludame, gracias, buen video, sigue creciendo muchísimas gracias por eso, por ese comentario y bueno, de a poquito se irá creciendo con paciencia y ver si se puede seguir o no sé por el momento el juego me está gustando más que hace mucho tiempo, eso es lo bueno porque hay más eventos antes era bastante fome no sé cómo aguante en comparación a lo de antes con lo de ahora es como demasiado diferente el tercero es para AaronGPS que dice yo quiero que me saludes Cami bueno, yo quiero que me saludes en un video así que buen video, bueno creo que lo leí un poco mal pero ahí está y gracias, gracias, gracias ahí tienes un beso y el que sigue es para ITS-Furion que dice hola Cami, soy un nuevo suscriptor bienvenido al canal bienvenido, bienvenido saludame en tu próximo video me gustan mucho tus videos gracias, gracias pero hay que ser realista chicos, yo no soy la mejor por algo estoy en legendario 3 ahora de hecho me bajaron porque es obvio de que en estos días cuando las batallas se recuperan en una hora entonces todos o la mayoría que están en la liga legendario juegan como locos y cuando llegas ya a legendario 2 inmediatamente te quitan trofeos te quedas con escudo y tienes que esperar es un poco loco no sé si pueda llegar a legendario 2 la verdad bueno el quinto es para Nahuel Córdoba que dice ¿te fijaste que estoy en el top 10? salúdame ¿cuál top 10? no sé de qué está hablando pero bueno si me puede responder sería genial porque como ando un poco a ida el siguiente es para prueba aterrador que dice hola salúdame ahí está tu saludo un beso y el último el último no sé si hay alguien ah ya y el último es para Jared de de y que dice y mi saludo guapa hermosa salúdame buen video sigue así cariño cariño ya muchas gracias chicos por ver el video y espero que le sigan gustando los que vaya subiendo más adelante el que sigue va a ser el team de agua quizás Rebeca nuevamente me pueda prestar su cuenta porfis menos mal que no le perdí ninguna pelea y ups acá se me acabaron las energías voy a cerrar tengo que atacar aquí tengo 4 puntos pero no sé si voy a poder llegar al legendario 2 lo dudo bueno aquí hay una persona que está diciendo saludos desde perú muchas gracias a toda la gente también que ve desde perú hay mucha gente que conozco de ella que juega y son muy buenos así que un beso para todos se llama la skin gamer así que ahí está le dejé un corazón y eso no sé qué más decir creo que eso es todo lo que tengo que decir ahora y bueno cuídense chicos nos vemos en el siguiente video me gustaría hacer un top siempre digo lo mismo siempre digo lo mismo algún día algún día algún día ya cuídense chau 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 chau